Elena González Burón, licenciada en Biología por la Universidad de Salamanca y doctora en Biomedicina por la Universidad de Barcelona en el 2014. Tras doctorarse, comenzó una intensa carrera en el ámbito de la divulgación de la ciencia, centrando todos sus esfuerzos a labores de comunicación y divulgación, realizando y evaluando actividades que logren trazar puentes entre la ciencia y la sociedad. Co-fundadora y directora de Big Bang, ha trabajado desarrollando contenidos que mezclen ciencia y humor, que se han plasmado en espectáculos de teatro, libros, talleres y cursos de formación académica. Ha sido formadora en numerosos cursos de técnicas de narración oral para contar la ciencia, en universidades de Barcelona y del resto de España, Santiago de Compostela, La Rioja, Salamanca, Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, así como en universidades y centros de formación en América Latina, en la Autónoma de México, la Universidad de Montevideo y cursos en Science Slam. ¡Qué lindo estar con todos los universitarios, universitarias de nuestra querida Universidad Nacional y también con los universitarios de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Estatal a Distancia, del Tecnológico, de la Universidad Técnica Nacional y de todas las universidades, así como con los costarricenses de todas las edades. Estamos ahora con Elena González, ya lo hemos dicho. Elena es la jefa del grupo Big Bang, la directora del grupo Big Bang, del que hablábamos con Oriol, a quien entrevistamos en otra parte de nuestro programa. Y ahora queremos preguntarle a Elena, ¿cómo formaste, cómo se unieron tu persona con Oriol y otras personas para formar este grupo Big Bang? ¿Cómo surge esta fabulosa idea? Digamos que nosotros nacemos hace ya cinco años, en 2013, y nacemos gracias a, bueno, nos juntamos una serie de científicos que todos adorábamos comunicar la ciencia. Entonces, digamos que en 2013 llega un concurso internacional de monólogos científicos a España, FameLab, por si quieren buscarlo por ahí, es un concurso internacional que nace en Reino Unido y llega a España en 2013. Entonces, bueno, unos cuantos científicos decidimos presentarnos, mandando un monólogo, hablando de ciencia, y seleccionaron a doce semifinalistas en este concurso. Y esos doce semifinalistas pudimos conocernos, todos éramos de distintas partes de España, y todos adorábamos contar la ciencia. Y pudimos conocerlo y decidimos, ya que habíamos conocido a más gente como nosotros, formar un grupo de comunicación de la ciencia que se llamó Big Bang. Los finalistas de ese episodio. Exacto, los finalistas de FameLab en España. El primer año que FameLab llegó a España, decidimos formar el grupo. Y hoy no solo estamos, esos doce, había química. Había química, había química. En lo que es especialista Oriol, ¿verdad? Tú eres bióloga. Yo soy bióloga. Yo hice mi licenciatura en biología y en bioquímica en la Universidad de Salamanca, y después me doctoré en biomedicina en la Universidad de Barcelona. Ah, qué interesante esa mezcla entre Salamanca... Salamanca y Barcelona, ¿verdad? Y Barcelona. Nada que ver. Eso es como el agua y el aceite. Sí, totalmente. Salamanca, Castilla, digamos la España profunda, ¿no? Una tierra seca, sin apenas vegetación, la gente un poco más cerrada por no tener esa apertura, ¿no? Esa apertura al mar que siempre abre carácter también. Y Barcelona, pues, bueno, la entrada a Europa, de España. Entonces, digamos que sí, dos ambientes muy distintos, pero que se mezclan perfectamente. Aquí conocemos Barcelona en Costa Rica por el fútbol y por Messi. Sí, a veces hay formas distintas de acercarse a ciertas culturas. En Costa Rica somos muy futboleros y nos hemos acercado a través del fútbol. Así como nos hemos acercado a Madrid a través de Keylor Navas, nuestro portero. Ah, claro. Nuestro portero. Pero bueno, ahora vamos a dejar eso de lado porque estamos hablando de ciencia. Y a mí me dan ganas de hablar con Elena, por lo que yo he conocido al grupo y lo que los hemos tenido en la Universidad Nacional, de ciencia y género. Resulta que a veces las mujeres, por distintas razones que quiero que me explícites, no se acercan a la ciencia o se acercan menos a la ciencia que los varones o sigue siendo un prejuicio mío. No, digamos que lo hemos tenido más difícil para acercarnos a la ciencia. Ya históricamente podíamos acceder menos a las universidades, ¿no? Simplemente porque muchas universidades no aceptaban mujeres en sus filas. Entonces ya ahí empezamos a tenerlo difícil. Y romper esos modelos que tenemos de realmente los científicos son hombres y empezar a darnos cuenta que también las mujeres podemos acceder a la ciencia es algo que estamos, bueno, estamos ya bastante avanzado en esto, ¿no? Y no solo eso, sino que es cierto que las mujeres, no a la hora de entrar en ciencia, sino a la hora de seguir una carrera científica, digamos que lo tenemos un poco más difícil por el hecho de tener una familia. Yo creo que no es solo en las carreras científicas, sino que es una cuestión general, pero en el momento en el que decidimos formar una familia o ser madres recae más tarea sobre las mujeres que sobre los hombres. Es algo que todavía sigue siendo así y por eso nos cuesta más mantener una carrera investigadora, ¿no? Por eso no solo es necesaria la voluntad de que tanto hombres como mujeres compartamos tareas, sino también la voluntad, bueno, de conciliar un poco los horarios que algunas veces son un poco salvajes en ciencia, esos horarios que tienes en laboratorio, que tú empiezas un experimento, sabes cuándo lo empiezas pero no sabes cuándo lo acabas, eso también, bueno, cuesta un poco cuando tienes una familia, ¿no? de la que te tienes que responsabilizar. Sí, o estás en un periodo de embarazo o de lactancia, que es único, exclusivo de las mujeres, ese don maravilloso de transmitir el alimento y con él tantas cosas, tantas emociones, tantos... Sí, tantos anticuerpos, sin ir más lejos, ¿no? El sistema inmune, por ejemplo. Exactamente. Entonces no solo es cuestión de ya cuando somos adultas tener en cuenta todas estas barreras y tratar de, bueno, de alguna manera romperlas, sino también educar a las niñas desde pequeñas, ¿no? Educarlas en un mundo, tanto a niñas como niños, en un mundo absolutamente igualitario, en que estas responsabilidades se tienen que compartir, en que la ciencia es cosa también de mujeres, es cosa también de niñas y por eso nosotros, Big Bang, nos acercamos también a las escuelas, de primaria, de secundaria, para tratar de abordar todos estos temas. ¿Por qué hay menos chicas en las facultades de matemáticas o en las facultades de ingeniería todavía hoy? Porque es verdad que las carreras más sanitarias sí que se ha equiparado la cosa, incluso en algunas de ellas somos ya más mujeres. O en ciencias sociales. O en ciencias sociales, exacto. Pero todavía las carreras técnicas, ingeniería, informática, todavía hay muchos más hombres ahí. Y es una de las, bueno, cuestiones que queremos abordar, ¿no? Y entender por qué sigue pasando esto. Y estamos ahí. Es tan profundo esa problemática para las mujeres que a veces nos cuesta hasta decir los nombres de personas científicas de valía mujeres. Yo me he preocupado por eso y tengo tres nombres en este momento en la cabeza de mujeres valiosísimas. Madame Curie, una de ellas, formidable. Hannah Arendt, una filósofa de la contemporaneidad que vivió, sobre todo en la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX, pero también se extendió un poco más después de la Segunda Guerra Mundial, una judía extraordinaria. O Simone de Beauvoir. Por supuesto. Extraordinaria, literaria, feminista, que es en todas bases. Bravísima la compañera de Jean Paul Sartre. Exacto. Me gustaría que nos hablaras un poco de eso, de personas, mujeres científicas. Claro, nosotros... Sé que usted misma es una de ellas. Sí, es una de las cosas que también tratamos de poner de manifiesto, ¿no? Históricamente ha habido muchas mujeres científicas, pero es verdad que ahora las hay. Y que salgan a los medios de comunicación, que se den a conocer, que se reconozca su trabajo, es también importantísimo para la ciencia que se está construyendo hoy. Pero bueno, ha habido históricamente muchas. Sin ir más lejos, una científica de una historia apasionante fue Hedy Lamarr. Importantísima actriz de los años 40, 30, 40, pero también fue una brillante ingeniera que durante la Segunda Guerra Mundial sentó las bases de la comunicación por wireless, de la comunicación sin cable. Y fue también, dicen, ¿no?, una espía de las tropas aliadas. Y su historia es apasionante. Yo invito a todo el mundo a que... ¿Una de tus preferibles? Sí, por lo intenso de su historia, porque ella fue conocida como una de las actrices más bellas de Hollywood. De hecho, la llamaban la mujer más bella de Hollywood. Y sin embargo, cuando salía de los estudios de grabación, ella se iba a su laboratorio, se iba a seguir investigando, tiene sus cuadernos con un montón de anotaciones. Y es apasionante cómo históricamente se ha visto a las mujeres, muchas veces por su belleza, y qué poco se las veía por lo que podían hacer más allá. Y Gedi Lamar fue reconocida muchos años después. Casi fue reconocida y le dieron premios poquito antes de morirse. ¿Podrías decirme en escaso tiempo, y perdón, porque te voy a tirar un tema complicado, el clivaje ese entre innovación y ciencia? Bueno, la ciencia está al servicio de la innovación. Al fin y al cabo, la ciencia lo que tiene que hacer es responder a retos sociales. Actualmente tenemos muchos retos sociales en los que tenemos que seguir innovando dentro de los laboratorios para resolverlos. Son retos que nos vienen, cambio climático, transporte verde, energías renovables, retos que tenemos que abordar ya. Y por eso necesitamos toda esa innovación que sale desde las universidades para poder abordar todos esos retos. Lindo tema. Y los retos comunicacionales en medio de una tecnología que nos ha cortado un poco la palabra. El lenguaje incluso se está transformando. Claro, ¿cómo no perder esa capacidad de comunicación? Nosotros, desde Big Bang, claro que las redes sociales es algo que actualmente muchos jóvenes utilizan, por no decir todos, los jóvenes se utilizan para comunicarse, pero no perder esa capacidad de comunicarse cara a cara, porque es donde al final se transmiten emociones. Una emoción no se transmite con una carita sonriente a través del WhatsApp, se transmite hablando con la gente al final. Entonces es un poco lo que defendemos también desde Big Bang, esa ciencia cara a cara. La ciencia cara a cara. Eso es lo que estamos buscando. Una ciencia al acceso de todos. No la ciencia como la imaginamos a veces, como la pensamos a veces, como algo inextricable, como algo que no podemos abordar, sino que está ahí, al acceso de todos. Eso es lo que propiciamos en el programa Encuentro. Quédese con nosotros. Vamos a ir a un corte y volvemos con Elena González. ¡Gracias! 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 Estamos conversando con Elena González del grupo Big Bang de España, barcelonés y hemos contado la forma extraordinaria en que ellos se congregaron, los elementos, las personas de este grupo. Ahora queremos, Elena, ustedes han hecho una labor encomiable en la Universidad Nacional porque han acometido la tarea de ayudarnos en la formación de profesores. Digamos, la capacitación, tal vez es un lenguaje más apropiado. Yo quisiera que habláramos sobre eso con nuestra gente, quienes nos están escuchando. Sí, nosotros hemos llevado aquí un trabajo, sí, de formación, de capacitación, de investigadores. Es una de las cosas que, como grupo de comunicación, nos preocupa. Que los investigadores tengan herramientas suficientes para comunicar su ciencia a un público no especializado. Y muchas veces creemos que, por el simple hecho de que una persona sepa mucho de un tema, ya es capaz de comunicarlo. Hay una frase rondando por ahí que dicen que, si sabes mucho sobre un tema, eres capaz de contárselo a tu abuela. Y no es para nada cierto. Tú puedes saber muchísimo de un tema en un lenguaje técnico. Y no por eso tienes que saber comunicarlo. Entonces creemos fundamental dar herramientas de comunicación a los investigadores. Y aquí en la UNA hemos tenido unos talleres extraordinarios, la verdad, con unos investigadores muy motivados por aprender a comunicar, en el que hemos dado herramientas y hemos desarrollado con ellos pequeños monólogos científicos, pequeñas piezas para ser oralizadas, en las que cuentan en poquito más de cinco minutos sus investigaciones a una audiencia que no necesariamente sabe de lo que estamos hablando. Entonces, hemos logrado con ellos traducir todo ese conocimiento experto en una historia que tenga, de alguna manera, relevancia para el público. Como algo que está plasmado en un paper científico para una persona de la calle ininteligible, como eso le damos una vuelta y podemos transformarlo en una historia, en algo que nos sea mucho más cercano. El grupo Big Bang que dirige Elena es especialista en esta materia. Es decir, cómo traducir al lenguaje coloquial a los estudiantes, a veces, que ya no es tan coloquial. Exacto, los estudiantes ya tienen un lenguaje especializado, pero aún así se necesita una formación. Nosotros defendemos, de alguna manera, que existan formaciones regladas. Igual que cuando tú vas a hacer tu tesis doctoral, tienes unos cursos que te capacitan, unos cursos de doctorado, un máster, una maestría, que te capacitan para poder desarrollar una investigación. Igual, si tienes que explicar, que ser profesor, o que enfrentarte a público general para contar una investigación, un conocimiento experto, tienen también que capacitarte. Es decir, son herramientas que tienes que ir poco a poco desarrollando para poder ser capaz de hacerlo. Hay muy poquita gente que a la primera es capaz de explicar bien. Hace falta prueba y error, exponerse a audiencias, saber qué funciona, qué no funciona, y si de alguna manera te dan cursos para ponértelo más fácil, creo que siempre es ventajoso. Sí, al fin de cuentas, la pedagogía es una disciplina... Muy complicada. Complicada, científica, y a veces no lo entendemos así. Nos formamos en ciencia política, en el caso mío, nos formamos en gobierno y políticas públicas, nos formamos en sociología, nos formamos en antropología, nos formamos en veterinaria, en ciencias del movimiento humano, en biología, en química, en física, matemática. Pero nunca nos enseñaron ni nos preocupamos por aprender cómo yo transmito lo que sé, de una manera accesible. Entonces, en ese terreno, me parece, Elena, es que estamos ubicados. Sí, totalmente, porque al final el conocimiento se transmite así, el conocimiento hace falta transmitirlo a la gente, primero, para que alguien que no esté metido en ciencia, entienda qué se hace y defienda la ciencia. Es un problema, si la gente, digamos, no científica, que no conoce este lenguaje técnico, no entiende qué estamos haciendo dentro de los laboratorios, o en el trabajo de campo o donde sea, muy difícilmente va a defender políticas que apoyen a la ciencia, porque para ellos la ciencia no hace nada, la ciencia está metida en sus laboratorios haciendo cosas raras que a mí no me incumben. Y para nada es así, la ciencia se construye para el servicio de todos, para el servicio de la sociedad, y ponerlo de manifiesto es necesario para que entre todos defendamos las políticas que defienden la ciencia. Entonces, ahí estamos, en la lucha. Yo aquí diría una hurra por el Big Bang, una hurra por Elena, por Oriol, quien estuvo también con nosotros aquí en el programa Encuentro de la Universidad Nacional. Y quisiera yo, igual que hicimos con Oriol, que practiquemos ahora frente a nuestros televidentes esas técnicas, esa metodología que ustedes han, voy a decirlo así, han inventado, porque ustedes, basados en la práctica, en la experiencia que han tenido, trajeron para ustedes y para los demás esa manera de comunicar el lenguaje científico. Yo quisiera que experimentáramos. Claro. Yo soy bióloga, especialista en genética. Y como especialista en genética, pues mi trabajo de investigación se basa en estudiar el ADN, los genes, los nucleótidos, que dicho así, a lo mejor nos suena muy excitante. Pero bueno, una de las cosas donde yo me doy cuenta que soy un poquito nerd para todo este tipo de temas de la genética y el ADN, es cuando veo, por ejemplo, películas que hablan sobre superhéroes, esas películas en las que te irradias con radiación X o radiación gamma, esa radiación llega a tus células, al núcleo de las células, ahí lo que dicen las pelis es que impacta con el ADN, adquieres ahí una mutación y con eso un superpoder. Esto, por favor, yo quiero decirle a todos los que nos estén viendo que no lo intentéis hacer en casa. No os lancéis de cabeza un reactor nuclear, que es una manera de irradiarse bien, porque no vamos a salir de ahí siendo superhéroes o supervillanos. Como muchos saldremos muy chamuscados y un poquito tumorales y esto no lo queremos para nadie, ¿vale? Las pelis se escudan en que esa radiación es capaz de llegar a tus células, cambiar alguna de las letras, sabéis, el ADN es una molécula larga compuesta por letras A, T, E, G, C, unas detrás de otras, muchas, muchas, pues esa radiación llega al ADN, ¡pa! Cambia alguna letra, eso genera una mutación y con eso te vuelves un mutante. Pero yo algo le tengo que decir a todo el mundo. Aquí todos los que estamos aquí, tú y yo, todos los que nos están viendo, todos somos mutantes, todos, altos, bajos, rubias, morenas, diabéticas, no diabéticas, intolerantes a la lactosa, tolerantes, celíacos, no celíacos, da igual, todos somos mutantes. A algunos se les nota mucho, es verdad, pero todos en general somos mutantes, porque al final tener una mutación es que si yo empiezo a leer dos hebras de ADN, por ejemplo una tuya y una mía, empiezo a leerlas y son exactamente iguales hasta que llega un punto en el que hay un cambio. Yo tengo una A, tú tienes una T, o yo tengo una G, tú tienes una C. Y esos cambios en las letras son las mutaciones que nos dan esta variabilidad, nos hacen distintos, una variabilidad que a nivel poblacional pues da gloria a ver. Si no fuésemos mutantes, si no tuviéramos mutaciones, todos los seres humanos del planeta seríamos iguales, seríamos técnicamente clones. Imagínate a ti y a 7.000 millones como tú. Bueno, yo tengo otro como yo, que no soy yo, porque yo soy gemelo idéntico. Pero esto es un bombazo, aquí en directo, eres gemelo idéntico. Yo soy gemelo idéntico. Pues eso es de las pocas rarezas en la naturaleza donde hay dos individuos con exactamente el mismo ADN. Pero que tengas exactamente las mismas letras en tu ADN, tú y tu gemelo idéntico, no significa que seáis iguales. Claro. Pero hemos tenido enfermedades que son cromosómicas. La gente a veces exagera, y ahora voy a decir las exageraciones, que son cromosómicas y las hemos tenido los dos y casi simultáneamente. Los dos fuimos operados de cataratas. Claro, enfermedad genética, porque tenéis el mismo ADN. Los dos fuimos operados de cáncer, por dicha, hemos salido bien librados. La gente exagera. Entonces la gente nos oye hablar de esto y nos dice, ah, entonces, si usted se resfría, su hermano también se resfría. No, claro que no. Claro que no, porque hay que diferenciar las enfermedades que son genéticas, que vienen en nuestro material genético, en el ADN, y que por tanto tú y tu gemelo tenéis igual, de las enfermedades externas. ¿Te acuerdas lo que nos hablaba Oriol? Las bacterias, los virus, son enfermedades que llegan y depende de dónde estemos, nos agarran o no nos agarran. Pero eso no depende de nuestro ADN, sino del exterior. Pues hay una cosa muy bonita, y ya con esto terminamos, que explica por qué tú y tu hermano gemelo podéis tener distintos gustos, os pueden gustar distintas cosas o podéis ser distintos en muchas cualidades, aunque muy iguales en otras. Y es que el ADN, aunque sea igual, esté escrito igual con las mismas letras, dentro de vuestras células se empaqueta distinto. Decimos que tiene una distinta epigenética, una distinta manera de empaquetarse. Y esa distinta manera de empaquetarse hace que se lea de distinta manera. Y por eso podéis tener distintas emociones, distintos gustos o distintas maneras de enfrentaros. También estamos en interacción con el medio. Claro, totalmente. Y eso hace que el ADN se empaquete distinto. Y también, creo yo, me corriges aquí, bueno, salimos de un mismo espermatozoide y de un mismo óvulo. Exacto. Allí se parten dos. Y a partir de ese momento, aunque son los mismos cromosomas y el mismo material genético, empieza un proceso de diferenciación en interacción con el medio. Totalmente. Cada uno tenéis un desarrollo. No somos la misma persona, aunque usted no lo crea. No somos la misma persona. Exacto. Pero, gracias, Elena. Muchísimas gracias. Hemos tenido el placer de conversar de una manera muy amena con usted, con Oriol. Y la Universidad Nacional tiene mucho que agradecerles por este esfuerzo de venir hasta acá a ayudarnos a poner la ciencia al servicio de la gente, de la humanidad, de gente como usted y como yo. Gracias por escuchar este programa Encuentro de la Universidad Nacional. ¡Suscríbete al canal!